Música Uchisar está situado en Cappadocia, una región de Anatolia Central, en Turquía, a 4 kilómetros al sureste de Gorebe. Al igual que en otras zonas de Cappadocia, en Uchisar se pueden encontrar bellos ejemplos de moradas torloditas, excavadas en el subsuelo de la región. Y alrededor de Uchisar fueron excavadas las bases de los promontorios, que se utilizaron como tumbas en la época romana. Estas tumbas talladas en la roca tienen la entrada en la cara oeste, por general, y se cubrían con losas de piedra. Uchisar es famoso por el cale, una estructura que corre a un promontorio llamado el Castillo de Uchisar. Este nombre le fue dado por su característica cresta en forma de dos picos triangulares, cercada por otros más pequeños que semejan torrenales. Música Muchas de las habitaciones del castillo natural han sido excavadas en la roca y están conectadas entre sí con escaleras, túneles y pasajes. En la central de las habitaciones hay puertas de molino, que son piedras redondas, enormes, fabricadas dentro de la habitación por su propia roca, que en forma de bola se empujaba y tapaba la puerta, y desde el interior se atrancaba con troncos. Por lo que, por mucha fuerza que se hiciera desde el exterior, era imposible invadir el acceso. La erosión ha hecho efecto en muchos lugares de este castillo, de múltiples niveles. Lamentablemente, hoy no es posible llegar a todas las habitaciones. La mayoría están situadas en el norte, y hoy se utilizan como palomares. Los labradores residentes en la ciudad los utilizan como palomares para recoger los excrementos de las palomas, que es un excelente fertilizante natural para las huertas y viviendas. Algún palomo joven y macho es utilizado en guisos. Los huevos también se utilizan en la región. La mayoría de estas cuevas han sido pintadas de blanco para atraer a las aves. Muchas iglesias excavadas en la roca se han descubierto en el interior del castillo. Es que Orene, con numerosas iglesias y monasterios, está muy cerca de Uchisar. Se dice que las ciudades con villas cercanas, entre ellas existían largos túneles destinados a la defensa retirada, cuando había invasores en los alrededores. Se cree que alcanzaban hasta 10 kilómetros. Sin embargo, los túneles se han derrumbado en algunos lugares y esta teoría no puede ser confirmada, pero es un mito-leyenda popular de mucha fuerza. Al terminar la excursión, los turistas se dedican a realizar compras. Y aquí podemos observar un árbol adornado con ojos turcos. Unos vidrios a los que se atribuye poder influenciar en la suerte de su poseedor. Suerte a todos. Vamos a preparar un árbol adornado con ojos turcos ni ese papel. Gracias.